Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro cada vez Encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro cada vez Es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella blanca yo siento celo Y cada vez cuando amanece Cada vez me siento un poco más De tu mirada preso Y cada vez entre tus brazos Cada vez despierta una canción Y nace un beso Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Te quiero, te quiero Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero Y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió Se despidió Y decidió batirse En duelo con el mar Y recorrer Y recorrer el mundo en su velero Y navegar Y navegar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pintó Estelas en el mar Su corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete con los demás La, la, la Los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Gaviotas Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Con los ojos Hay nada Azules como el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pintó Estelas en el mar Ella se pregunta ¿Dónde irá? Él está seguro De su amor Ella le esperará Hasta el amanecer Él tendrá un pretexto Que contar Ella lo entenderá Ella lo entenderá Porque sólo vive para él Él nunca le dirá Él nunca le dirá Que buscó el amor de otra mujer Y en la misma cama Y en la misma cama soñará Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella con él Él no vendrá con él Él no vendrá con él Él no vendrá con él Los negocios Los negocios se lo impedirán Y ella comprenderá Ella comprenderá Porque sólo existe para él Él nunca le dirá Nunca se lo dirá Es mejor así Es mejor así Para los tres Y en la misma cama soñará Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella con él Ella le dirá Que siempre amor Sólo por él Él murmurará Él murmurará Él murmurará Sin contestar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Y en la misma cama soñará Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella con él Ella le dirá Ella le dirá Que siempre amor Sólo por él Él murmurará Sin contestar Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que tengo abierta una herida Que todo el tiempo y la vida nunca lograron cerrarme Quisiera contarte que tengo llanto en la risa Que estoy muriendo deprisa entre la tarde y la noche Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera contarte que están mis noches vacías Que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre Quisiera contarte que está mi casa vacía Que está acabando mi vida, que está llegando la noche Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, 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 quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir, que ha sido largo el camino Que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir 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 tu nombre Quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Con una sonrisa puedo comprar Todas esas cosas que no se venden Con una sonrisa compro la soledad Del que marcha solo por el camino Con una sonrisa puedo comprar La mirada dura de mi enemigo Con una sonrisa compro el dolor de aquel Que dejó en la tierra su corazón Y compraré, compraré el llanto de los niños Compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé Compraré con solo una sonrisa Compraré Con una sonrisa puedo comprar La mirada triste del que se marcha Y el futuro incierto de aquel que se quedó Solo con la noche y con la mañana Con una sonrisa puedo comprar Con una sonrisa puedo comprar Todas esas cosas que no se venden Con una sonrisa compro la libertad Con una sonrisa Del que vive preso por el dolor Y compraré, compraré el llanto de los niños Compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé Compraré con solo una sonrisa Compraré Y compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé Compraré con solo una sonrisa 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 ¡Suscríbete! Te llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol, de vida en casa. Y dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor, y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Me llamas para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y sales a la calle, buscando amor. Dime, por qué la gente no sonríe, por qué las armas en las manos, Dime, por qué los niños maltratados, por qué los viejos olvidados, por qué los sueños prohibidos, dime. Dímelo Dios, quiero saber, dime por qué te niegas a escuchar, aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber, dímelo Dios, quiero saber, dónde se encuentra toda la verdad, aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Dime, por qué los cielos ya no lloran, por qué los ríos ya no cantan, por qué nos has dejado solos, dime. Dime, dime, por qué las manos inactivas, por qué el mendigo de la calle, por qué las bombas radiactivas, dime. Dímelo Dios, quiero saber, dime por qué te niegas a escuchar, Dime, por qué te niegas a escuchar, aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber, dónde se encuentra toda la verdad, aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Pero yo no Dime, por qué la gente no sonríe Por qué las almas en las manos Por qué los hombres mal heridos Dime, dime Dime, por qué los niños maltratados Por qué los viejos olvidados Por qué los sueños prohibidos Dime, dime Por qué los cielos ya no lloran Por qué los ríos ya no cantan Por qué los has dejado solos Dime, dime Por qué las almas en las manos Por ti todo es verdad Por ti mi pena se va marchando Y por tus besos está mi amor Mi corazón bailando Por ti, sólo por ti Escribo versos y te los canto Y me sabe el dolor a miel Cuando te estoy pensando Por ti, por ti, por ti Yo estoy aquí Por ti, por ti Por ti, por ti Por ti, yo estoy llorando Tal vez recordarás Aquella fiesta de cumpleaños Unas flores sobre el mantel Y un verso entre mis manos Leí con todo amor Y nuestras manos hablaron Y nuestras manos hablaron Y nuestras manos hablaron tanto Y nuestro verso llegó a su fin Y luego nos miramos Por ti, por ti, por ti Yo estoy aquí Por ti, por ti Por ti, por ti Yo estoy llorando Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti Yo estoy llorando Por ti, por ti Por ti Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y tú cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado un trozo de mi vida? Que me ha robado todo Que me ha robado un trozo de mi vida? ¡Pregúntale! 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 Que vaya preparando mi equipaje Perdóname 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 Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¡Pregúntale! Es un ladrón Que me ha robado todo ¡Ay! ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¡Pregúntale! ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Le t barely tenerte www.cdc.gdsf2m4m4m4m4m4m4m4m4m4m4m5m4m4m4m4m4 Música Es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más. Es algo entre tú y yo, el amor es llorar. Cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besar, poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo, el amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel. Es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más. Es algo entre tú y yo, el amor es llorar. Cuando nos dice adiós, cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besar. Poniendo el corazón es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es un lugar donde escuchar tu voz. Es perdonarme tú y comprenderte yo. Gracias por ver el video